saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusion y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los compañeros y compañeras que habéis dado like en el tutorial que dice por donde empiezo a modelar vale este tutorial lo subí hace dos semanas y ya tiene 103 a día de hoy vale el vídeo que estoy grabando hoy día 24 tiene 103 el like muchas gracias porque hemos conseguido los 100 like muchísimas muchísimas gracias vamos a intentar llegar hacia los 100 like también con este tutorial suscríbanse los que no se suscrito para que la comunidad crezca y podemos llegar a los 2000 que ya tenemos ya estamos casi llegando al final de los 2000 muchas gracias a todos ustedes por la colaboración que está teniendo lo que es la comunidad también tenemos un canal de discord los que no sepáis hay un canal de discord para todos ustedes en el apartado de comunidad podéis ver el enlace para poder entrar y poder compartir contenido fotos y demás de todos los avances que aquí se van viendo vamos a también a empezar a hacer retos de ciertos modelados y demás bueno vamos a continuar con el apartado 2 sería casi la segunda parte lo que me faltó por explicar la semana pasada con respecto a los low poly vale el tema de low poly tiene muchísimas cosas que decir no lo puedo hacer ni siquiera en dos vídeos pero voy a decir lo más importante y si veis pongan los comentarios si queréis saber algo más de los low poly pues ponerlo en los comentarios para que podamos seguir haciendo más tutoriales con referencia a este tema no si es verdad que el low poly se usa mucho para videojuegos por eso está muy demandado y sería interesante pues ver las necesidades que tenéis para poder adaptarlas a los usuarios no vamos a empezar con una cosa curiosa desde el principio con algo muy básico este blender que estoy usando ahora mismo es el 281 quiero probarlo también con todos ustedes y ver si no se traba no se estropea o no se cuelga este blender no yo creo que no que está bastante bien bastante sólido y tiene muchísimas más cosas que se han implementado de las 280 a los 281 y un cambio brutal sobre todo en el tema de esculpido no bueno vamos a empezar con algo sencillo aquí en shift a vamos a ponerle un cubo a este cubo vamos a hacer una cosilla con control b podemos hacerlo un biselado y con la rodecida del ratón central le damos y damos le damos una vale le damos una así desaparecerán los triángulos bien tenemos esta forma y doble esa de smooth y tenemos esta forma más o menos que parece que da el pego no si nos acercamos nos da esta opción y si nos alejamos pues me parece que da sensación de que tiene una buena geometría bien vamos a hacer una cosa vamos a ponerle yo ya le he puesto en low poly a este objeto vamos a crear otro con shift y sin moverlo importantísimo lo que voy a decir que esté en el mismo sitio no se puede rodar vale y ahora veréis porque le vamos a poner aquí el nombre de vamos a ver calidad para entenderlo todo calidad en máxima calidad me pone high poly vamos a poner calidad vale low poly y calidad el de calidad vamos a ocultar el de low poly que vamos a usarlo y le vamos a añadir unas subdivisiones como puedo hacer yo que tenga un modelado de low poly y high poly o de alta calidad de hd pues fácilmente simplemente me voy aquí a las subdivisiones fíjense que he creado dos del mismo en el mismo sitio en las mismas coordenadas no lo puedo mover tiene que ser así y donde pone calidad que es el high poly le doy por ejemplo a sus decisiones que quiere yo por ejemplo quiero dos para que se vea con mucho más calidad no una vez que lo tengo creado le voy a aplicar y aplico las subdivisiones entonces si veis aquí tengo ya el objeto de alta calidad de high poly y el de low poly aquí debajo podemos usar el normal map para hacer que nuestra figura tome una forma de más calidad como explico esto fácil puedo coger el normal map de la de alta densidad y proyectarlo en la de baja densidad bien tenemos que ir primeramente para poder hacer esta opción tenemos que hacer un quemado de mapas se llama bake para poder hacer el quemado de mapas en la parte de aquí arriba en donde está el editor de propiedades en la parte de los render del motor de render tenemos y vi como hemos dicho y tenemos el cycle tenemos que hacer un cycle es porque y vino lo tiene todavía bueno voy a ver porque esta versión nueva no lo tiene me dan que aquí no hay nada de en beck pero si pongo por ejemplo cycles vean que aquí pone beck vale el quemado bien lo desplego vamos a hacer otra cosa antes de nada vamos a darle unas texturas separadas o diferentes a cada uno de ellos por ejemplo vamos a quitar esta ahora mismo comparten texturas vamos a hacerlo aquí le voy a quitar esta le voy a añadir una o ponerla en color como es low poly a poner un rojo para que verlo y vamos a poner en la calidad en esta en la de alta calidad ponerlo en azul para saber que es la alta calidad azul celeste por ejemplo vamos aquí lo vemos aquí bien si yo oculto el de low poly se me queda detrás el lógicamente el de alta calidad vean la diferencia no vean sobre todas las esquinas como el de baja calidad que es este se ve así y el de si lo oculto el de alta calidad se ve mucho más definido las esquinas una vez que tengo esto hecho me voy al sadin vale y en sadin seleccionando fíjense lo que voy a hacer vámonos aquí al donde estaba el botón de render cycles vale vamos a la parte de bake una vez que tenemos que hacer shift a y texture vamos a poner aquí una imagen texture vale porque tengo que poner imagen texture porque cuando hacemos un quemado él va a decir a ver el quemado es una imagen es una imagen 2d de una proyección de un objeto en este caso el normal más también que es la proyección de las formas y demás y las luces que se como se reflejan las luces en un objeto por medio de colores las colores dan coordenadas en los distintos ejes por ejemplo en el eje x y y z vale entonces él me va a decir blender va a decir oye si está bien quiero ser el quemado de la alta densidad de la calidad del objeto de calidad pero resulta que donde lo guardo donde lo pongo pues nosotros tenemos que decirle vale lo vas a colocar en este apartado vamos a seleccionar donde pone low poly sif a ponemos imagen texture fíjense que estoy en lo seleccionado porque es importante entender esto tengo seleccionado low poly vale habíamos dicho que hay poli es en azul y luego polira en rojo vale es seleccionarlo polio automáticamente se me va las texturas de low poly vale que eran dos texturas diferentes y abro un nodo si repito otra vez textura imagen textura para no perdernos vale y abro este nodo bien para decirle a blender primeramente dónde quiero guardar él me va a preguntar antes qué calidad quiero y sé qué calidad quiero pues bueno ya new vale aquí vamos a poner mapas normales mapas de normales para entenderlo en el tema aunque yo recomiendo que no pongamos nombres muy largos pero bueno mapas de normales para entenderlo en este tutorial me pone 2048 por 2048 por ejemplo alfa lo voy a dejar así y le doy ok aquí rápidamente antes de hacer seguir haciendo nada voy a poner donde pone color space tengo que ponerle no en color vale me imagino que muchos de ustedes habéis ya conectado y sabes cómo conectar los distintos mapas no el mapa de normales el mapa de height de base color por ejemplo aquí en blender se conecta de esta manera tú conectas cuando vas a conectar un normal map que viene a lo mejor te descarga una textura y lo primero que hacemos es para si queremos conectar un nodo de normal map norma número 1 sí o sí siempre debe estar el nodo de un vector normal map vale siempre que vamos a conectar normal normal map tiene que estar el vector de normal map este vector lo conectamos en el normal de la textura del príncipe y ya después podrías conectar en lo que es la textura en lo que es normal map en el normal que ocurre que siempre tiene que ser en un color vale cuando vamos a conectar height vale o normal map debemos de ponerlo siempre en un color porque porque si no lo ponemos en un color no da la textura correctamente hay que hacer este paso antes porque si no después no puedes cambiarlo ya tengo en la textura aquí ya generada le dije que 2000 x 2048 x 2048 y la he guardado aquí está como guardada no está guardada en el disco duro todavía vale para que lo sepáis que esto si yo se me cierra blend y lo vuelvo a abrir ya no estaría tendría que volver a hacerlo vale para que lo sepan lo tengan en cuenta ahora lo que voy a hacer es voy aquí donde pone bake y busco normal tenemos aquí una vez que tenemos el normal seleccionamos donde pone selección activa la selección activa es para la prioridad a la hora de seleccionar a lo veremos primero seleccionamos el de alta calidad con el botón derecho del ratón con control seleccionamos el low poly que tenemos de baja calidad y aquí se nos aparece el nodo de textura de imágenes y con shift seleccionamos también este nodo tenemos que seleccionarlo vale fíjense que hay otro seleccionado esto no puede ser tiene que ser este seleccionado solamente este tenemos primero este luego este y dentro de este seleccionamos el el nodo de textura una vez que lo tenemos lo tenemos ya seleccionado ya le puedo dar un beige si no no va a funcionar en el apartado de sadding tenemos un en la izquierda una ventanita que nos va a decir la posición y cómo se nos ha quedado el beige vean que aquí está el beige ya quemado es decir aquí dentro ya contiene este beige bien lo siguiente que vamos a hacer es vamos a unirlo con el color es decir siempre esto es normal map el normal tiene que estar conectado para poder conectarlo tiene que tener un nodo de norma map y después el nodo de normal map hace una cadena y se conecta la parte de normal del príncipe vale vamos a ocultar el de alta ansiedad que ahora mismo no nos hace falta y ahora vamos a hacer la comparativa vean que aquí si yo lo bajo bien lo vieron como como esto cambia la calidad así está proyectándose vean que así sería sin nada se ha apagado y así estaría proyectándose el normal map vean que parece que está súper bien que tiene subdivisiones da el pego pues brutal pues esta es la base primordial de low poly y high poly es decir esta es la base principal de los videojuegos cuando nosotros vamos a colocar las texturas en un videojuego se usa esta técnica que ocurre que no es del todo correcto si yo lo acerco bastante me doy cuenta de que sigue estando debajo el modelado de bajo polígono eso siempre tenerlo en cuenta pero a esta altura da el pego y si estamos jugando a un videojuego pues va a dar el pego sí o sí bueno el siguiente paso que quiero hacer con esto es hacer una textura un poquito más complicada vámonos a otro apartado ahora estamos en otra pantalla donde vamos a ver cómo funcionan realmente este tipo de opciones vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para entenderlo bien vamos a ponerle aquí este plano va a ponerlo en baja estos en baja no tiene ninguna subdivisión si vamos a dentro del objeto vemos que está hecho todo con low poly no hay ninguna subdivisión aplicada y se mantiene esta manera no bien voy a voy a seleccionarlo a para yo poder hacer un modelado en alta voy a control de lo voy a separar para verlo y que vean la diferencia es el mismo el mismo 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 pero dándole subdivisiones añadir subdivisiones y le doy le doy a dos subdivisiones y lo aplico vean la diferencia lógicamente éste tiene muchísima más calidad y se ve muchísimo mejor vale eso no hay duda podemos hacer una especie de simulación para que nos engañar un poco la vista y que parezca que tiene alta calidad que el modelado es decir un modelado de 50 mil a todos los polígonos que tiene éste con respecto a éste pues hay una gran diferencia no podemos hacer maravillas tampoco pero se puede disimular un poco vale para ahorrar geometría bien ahora les explico cómo funciona este tipo de cosas habíamos dicho anteriormente que si este es el modelo que voy a hacer en low poly lo tengo aquí pero si lo quiero en alta hemos dicho que con shift de y sin moverlo de ahí lo mantenemos y después vamos a poner aquí alta y yo aquí puedo seleccionar uno u otro vamos a desconectar el de baja el de alta va a ser éste lo seleccionó si se selecciona aquí se selecciona en el objeto antes no lo hacía blender pero ahora sí lo hace desde aquí podemos seleccionarlo directamente es muy bueno esta opción bueno aquí vamos a hacer lo que dijimos voy a darle subdivisión y subdivisión y aplicar voy a explicar algo porque antes conocimos el quemado del normal map hicimos lo mismo que aquí que no lo cambiamos si yo cambio ahora mismo el muevo las coordenadas él trabaja por coordenadas y por uv es decir en lo que está haciendo es con el de mala el de baja calidad y el de alta calidad sin moverlo va a usar las coordenadas de uno y otro lo que va a hacer es como una especie de difusión si nosotros lo quitáramos del sitio y lo pusiéramos hacia la derecha o hacia la izquierda lo que haría movería las coordenadas y no funcionaría vale porque le intenta buscar las coordenadas en el mismo sitio donde está puesto debemos de mantenerlo en el positivo importantísimo eso tenemos los dos modelos tenemos el de baja vale y tenemos el de alta en el mismo sitio como ya hemos dicho nos vamos a el motor de cycles porque y vino tiene de momento ya lo pondrán más delante vamos aquí a normal me voy a las texturas vamos a crear unas texturas para uno y para otro vamos a hacer lo mismo por ejemplo vamos a poner una textura roja para el de baja y para el de alta vamos a poner una textura azul para identificarlo con el de baja seleccionado en el de baja seleccionado en el rojo shift a textura imagen textura y lo ponemos aquí aquí decimos new vamos a ponerle normales por ejemplo vamos a poner aquí 2024 2048 por 2048 puede ser más o menos lo que ustedes quieran vale si damos menos la definición va a ser peor y vamos a hacerle un ok aquí hemos dicho que tenemos que ponerle un color para que no me dé fallos primero alta después con control baja vale y con esto seleccionado que ya lo tengo seleccionado me voy al beige estaba aquí en el editor de propiedades en la parte de beige que está aquí abajo y el normal ya activado la selección activa aquí abajo vamos a darle más calidad porque es importante de la calidad esto aquí damos la calidad de la definición del beige del quemado y aquí en donde pone opciones de select to active bueno vamos a hacerlo para que vean queda un fallo vean que aquí hay un pequeño fallo vamos a normal mapa habíamos dicho que para conectar un normal map tiene que haber un nodo de normal map lo conectamos en el color 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 y vamos a ocultar el de baja vean vean que me empieza a hacer las manchas vale estas son las manchas porque es lo que está haciendo es proyectando justamente el mismo sitio donde tenía el otro para que haya un poco una pequeña deviación y que esto funcione aquí le vamos a dar un pequeño desfase a ponerlo a 15 y verán que ahora volviendo a hacer lo mismo vamos a ver primero alta después con control baja seleccionando esto de aquí le damos a bake bien yo creo que el quemado está ya más o menos bien vamos a verlo bien si yo muevo esto vean que da esta sensación o esta sensación podemos hacerle que se vea un poco más si lo quito se vería así y si le doy un poquito más de definición pues parece que da el pego como que está más redondeado no vean esta opción si se piensan que haciendo esto vamos a conseguir una alta calidad eso es imposible porque estamos haciendo en un esmascarado vale de uno a otro y disimulando entonces en ciertas fíjense como en el cubo si daba más en el pego pero fíjense que es lo que yo quería que vieran que en este tipo de ocio de objetos ya no se ve tan nítido no como el otro entonces tengan en cuenta eso y eso es porque cuando él tiene las subdivisiones muy claras entonces y las formas muy claras se ven mejor pero cuando las formas son muy impares como en este caso que un montón de forma es mucho más complejo hacerlo sobre todo si nos vamos a la parte de aquí vámonos a modeling y vean como que aquí el canto que es donde va a pasar aquí en el canto vean que sólo hay un cuadrado vale aquí un cuadrado pero en el otro el cubo habían en las esquinas habían tres es decir si yo le diera más definición a este objeto lo más probable es que se vea mejor da un poco más el pego no totalmente como quisiéramos es decir no va a dar el pego al cien por cien y se va a quedar perfecto porque lógicamente estamos jugando cogiendo un modelado inferior y usando la textura del modelo de alta densidad nunca vamos a base mejor un modelado que una textura nunca pero podemos dar el pego por ejemplo desde aquí de esta distancia ya podemos ver que se parece una hoja con más calidad no incluso post tratarla de si yo puedo darle un poco esto mejor y desde aquí pues se ve mejor vale este sería con el aplicado el lo que es el normal aquí sería sin aplicarlo y si lo aplicamos le da un poco más de textura no de forma no incluso las luces les van a proyectar mejor claro la diferencia brutal es si estamos hablando de que el modelado que hemos puesto de alta y el modelado que hemos puesto de baja es decir el de alta tiene dos subdivisiones y el de baja no tiene ninguna se está muy separado pero si lo unimos un poquito más de si yo el de baja ahora le doy una subdivisión esto debería de mejorar un poco vale es decir que debería de estar un poco mejor en este caso vean que me está quemando esto esto porque esto que ocurre aquí es porque está mal hecho mal hecho el quemado vamos a volver a hacerlo para que lo veáis nos vamos aquí volvemos a hacer la operación primero en alta después el baja seleccionamos el nodo que queremos donde se queremos que se proyecte el bake aquí vamos a separar un poquito más si parece que lo hace un poquito mejor vean como la diferencia esto es el máximo pero proyectándola un poco vemos que la forma sobre todo en la parte del centro vean cómo cambia aquí sería más plano y aquí sería con más curva vale esto es bueno porque para así nos da la sensación de que tiene más calidad el objeto y se cuenta una cosa también que tenemos una subdivisión vamos a quitársela bajársela y así sería en low poly y así sería en una subdivisión vale va a cambiar totalmente y después ya en 2 ya queda perfecto porque es donde habíamos hecho el bake pero fíjense que no siempre va a quedar perfecto si queremos hacerlos para videojuegos tenemos que usar esta técnica y regularlo de la mejor manera imagínate que yo aquí en alta en la textura de alta vamos a generar una textura rápidamente para que lo veáis un color mix rgb al este color mix rgb vamos a ponerle un textur boronoi por ejemplo en medio del boronoi vamos a ponerle un converter color ram para regularlo vies plan para que sea suavizado vamos a ponerle aquí un verde este por ejemplo estoy haciéndolo un poco así a lo bruto y vamos a ponerlo más así menos así un poquito así a lo mejor vale para que déle un poco el pego de vamos a ponerle un poquito un color más oscuro incluso a este vamos a ponerle un color amarillo exacto imagínense que esta es la hoja que nosotros queremos hacer y que más o menos nos gusta como está trabajada esta es el estoy trabajando en la alta vale voy otra vez al baja y digo bueno yo quiero que la textura esa se me proyecte en la mía en la otra shift a voy otra vez a hacer un textura imagen textura voy aquí a new le digo ahora le voy a poner beige color por ejemplo y aquí no le pongo lo dejan en esta opción porque si necesito el color y vamos a quemarlo desde aquí hacemos lo mismo volvemos a ir al alta control baja vale seleccionamos los dos me vengo aquí que tengo que tener esta opción seleccionada también ya la tengo seleccionada me voy aquí y aquí en normal ojo aquí en normal no tiene que ser no puede ser normal tiene que ser difuso vale porque lo que quiero es un difuso el difuso es el que va aquí en beige color bien ya tenemos el mapa aquí creado y simplemente tenemos que aplicarlo vamos a ocultar el de alta que ya no haría falta vamos a ponerlo aquí y se ven las texturas proyectadas en este lado vean que hemos proyectado las texturas que teníamos anteriormente ya va empezando a coger un poquito más si lo ven de soltura es decir si yo lo dejo desde aquí ya nuestro modelo parece que está bastante bastante bien no y no estamos hablando un montón de geometría vamos un poco a ver si le quitamos uno bueno estaba estaba incluso estaba desconectado imagínense que no estaba ni siquiera aplicada la una la primera subdivisión si le aplico la 1 mire mire cómo se va quedando pero imagínate que ya sin si las subdivisiones lo quitar ya puede funcionar para que se quepa y el poder del normal map y de los mapas podemos quemar también si queréis el mapa de aquí lo tenemos todos estos mapas no en lo normal las uv las rones voy a darle new bueno vamos a hacer una cosa curiosa para que veáis cómo funciona también el normal map bien aquí vamos a hacerle control r control r control r aquí por ejemplo y vamos a hacer otro cubo vamos a hacer otro cubo shift de un duplicado aquí va a ponerle alta y aquí vamos a ponerle baja vale al de baja vamos a ponerlo en color roja y al de alta vamos a ponerlo en color azul y me voy a hacerle unas subdivisiones al alta seleccionamos en cara w subdivisiones y aquí vamos a ponerle pues toda la que queramos vale volvemos a seleccionar w subdivisiones y subdivisiones y uno más ya tiene muchísimas subdivisiones para que trabaje bien bien ya tenemos esto me voy ahora a escultura ya tengo este modelo me voy a remes y le digo que quiero que me me reserve lo que es la el volumen que se me quede justamente como está que no me lo deforme y que me lo haga un smooth versoizado vamos a ver si es verdad este es el stretch por ejemplo se me ocurre esto aquí aquí a lo mejor que tenga un poquito de profundidad por ejemplo vale ya tenemos un varias proyecciones saben que era el espacio de trabajo no vamos a lo que es baja y en baja le vamos a decir que es if a vamos a hacerlo ya todo para dejarlo preparado vamos a vector vamos a normal map lo conectamos aquí nos vamos aquí si a textura imagen textura bien new o ver normales por ejemplo 2048 por 2048 ok importante hemos dicho no un color si no un color y lo tenemos vale volvemos a seleccionar todas sería alta primero control baja ya esto está seleccionado pero no hay más seleccionar sólo se tiene que seleccionar este solo lo tengo seleccionado y me voy aquí bake a ver y vino tiene que ser en cycles me voy a bake busco las normales aquí arriba aquí vamos a hacerle seleccionado y para que se me quede correctamente vamos a ponerle esto más alto no tanto y aquí vamos a ponerle una separación para que se me no se me pixele no se me quede mal y hacemos un bake se proyecta aquí ya tengo el bake hago lo propio conecto en el color quito el de alta y tenemos ya fíjense que ya las proyecciones están hechas en este modelo vean todos los detalles que tiene esto imagínense si lo podemos perder aquí y la capacidad que podemos tener por lo tanto fíjense en lo que les quiero decir ya ni siquiera si queremos hacer unas formas muy complejas ni siquiera tenemos que cuando vayamos a la escultura digital tener que ponerle un retopo ni siquiera eso simplemente cogemos las texturas y se las traspasamos al de baja calidad esto tiene baja calidad pero con una definición pues brutal fíjense la definición la definición que tiene esto lo hemos hecho dentro de blender y funciona bastante bien estas son las técnicas que he querido decir porque esto se usa se usa muchísimo para los videojuegos habíamos dicho que en discord tenemos el canal no si muchos no conocen que tenemos un canal discord vayan a la comunidad como he dicho al principio del video y allí tenéis el acceso directo al discord que tenemos un grupo los compañeros que estaban en el grupo habían dicho de están trabajando y haciendo escenas para después corregirlas y verlas hasta donde ha llegado cada alumno con estos tutoriales sería interesante aplicar estas nuevas opciones en las texturas si vais a hacer texturas o apliquen estas texturas en lo que digo siempre es que se suscriban porque esto va a ayudar muchísimo a la comunidad a los que ya están suscritos y además a ustedes y si no se han suscrito pues le va a ayudar muchísimo porque vamos a seguir aquí luchando y aprendiendo cada día o cada martes en este caso y presionen like ten like porque creo que este video merece ser posicionado no entonces entre todos nosotros vamos a hacer que este canal pues vaya subiendo vaya creciendo y así podemos llegar a todos los rincones un saludo brutal a todos por el apoyo y a todo el mundo que se ha suscrito y que sigue con nosotros desde el primer día muchas gracias y nos vemos el próximo martes un saludo